¡Opa! ¡Buenas tardes! Dicen por ahí que el vicio de amar es malo Mas a mi me hace falta pensar tan solito en tu labio Dicen que el amor es un veneno muy malo Pero a mi no me importa tu maldad me hace daño Lo que digas, lo que digas Seguir enamorado de ti Pues tú me gustas mucho, mujer Mi amor tú te ha tremendo No importa que tú puedas Por culpar en tu hogar Ponte que te llevo dentro de mí Mi alma menestrosa Yo quiero volverme contigo En el brillo de tus labios ¡Dale! Pégame tu visión a mí En el brillo de tus labios Pégame tu visión a mí Pégame tu visión a mí Pégame tu visión a mí A ver, a ver Una muy llana mujer ¡Ay, papá! ¡Ah! ¡Margado! ¡Dale, pa' ya! ¡Oye, pa' ya! ¡Eta la verdad, cita rosa! ¡Santa Cruz! ¡Nindi! ¡Es que hermosa! ¡Ay, no me importa si a la etra de mi vida! ¡Y vele, cipuna! ¡Ven, pégamelo todo! ¡El vino de tus labios! ¡Ay, mira mamacita! ¡El vino de tus labios! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Seguero! ¡Una uña de las mujeres! ¡José Francisco! ¡Qué vaina que tan buena! ¡Que vive el merengue! ¡Salón! ¡Señor, ¿qué es lo más? ¡Seguero! ¡Vamos aquí! ¡Vamos allá! ¡Alguien! ¡Señor, ¿qué levéreos que te bota! ¡Pega un duzón! 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 ¡Mira un duzón! ¡Pega un duzón! Saludos a mi gente Saludos a mi gente Dame nada, dame nada Ay, mira mamacita El niño en mi labio Dígame todo Dígame todo Dígame todo Dígame todo Que sube mi banda A la española José Francisco No me importa si eres una partida Si bebes, si fumas, si entes tu vida No me importa si eres una partida Pero ven, pégame tu vida No me importa si eres una partida Si tú pebes, no me importa si eres una partida Si bebes, si fumas, si bebes, si fumas Pégame tu sol mami, pégame tu sol Pégame tu sol Pégame tu sol Pégame tu sol Martín Pégame tu sol No te pegas, no te pegas, no te pegas mucho No te pegas mucho, no te pegas mucho pa' ya Al gabinete social Fon y Peña Guava, esto es pa'l bailarón, dale, pa'l bailar. Giti. Hay el piso. Giti. Yala. Martín. Se acabó. Nuestra voz lleva su fin desde hoy. Se acabó. Cómo me duele decirlo. Hola Pachá, hola Pachá, hola Pachá, ¿qué tal? Un abrazo para todos ustedes. Tenemos muchas cosas que hablar. Dame dos mayor ahí. Se acabó. Se acabó. Nuestro amor llegó a su fin desde hoy. Se acabó. Cómo me duele decirlo. Se acabó. Se acabó. Y sólo tú eres culpable. Cómo me duele, por qué yo. Cómo me duele, por qué yo. Cómo me duele, por qué yo. Cómo me duele el siglo ¡Dale, España! ¡Galán! ¡Sabroso! ¡Como llora mi alma! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Nuestro amor llegó a su fin desde hoy! ¡Se acabó! ¡Porque yo! ¡No te le ganas de silencio! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Y solo tú eres culpable! ¡Porque yo! ¡Porque yo! ¡A ti nunca te fallé! ¡Y nuestro amor tan sincero y bonito! ¡Jamás pensé que algún día terminara! ¡Nuestro amor que fuma para siempre! ¡Porque tú! ¡Así lo deseabas! ¡Como llora mi alma! ¡Como llora mi alma! ¡Por tus mentiras sin daño! ¡Por tus mentiras sin daño! ¡Y saber que en tu día hay alguien que a ti te hace el amor! ¡Como llora mi alma! ¡Como llora mi alma! ¡Por tus mentiras sin daño! ¡Por tus mentiras sin daño! ¡Prompetiste amor eterno para siempre! ¡Y nada se cumplió! ¡Como duele! ¡Como llora mi alma! ¡Como llora mi alma! ¡Y aunque sea el último que llame en mi vida! ¡A ti te olvidaré! ¡Ahhh! ¡Como llora mi alma! ¡Como llora mi alma! ¡Pai, pap, pap! ¡Ay! ¡Saboroso! 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 Y nuestro amor tan sincero y bonito Jamás pensé que algún día terminara Nuestro amor te fumo para siempre Porque tú así lo deseabas Como llora mi alma Por tus mentiras sin años Y saber que en tu día hay alguien que a ti te hace el amor Como llora mi alma Por tus mentiras sin años Tú decirte amor eterno para siempre Oye, Roji, dale pa' allá Dale pa' allá Como llora mi alma Como llora mi alma Ya que esa noche más que llegue en mi vida A ti te olvidaré Ven, vuelve ¡Aaah! ¡Uuuh! ¡Mujeres que bailan bueno! ¡Qué lindas las niñas! ¡Qué lindas las niñas! ¡Piti! ¡Piti! ¡Epa! ¡Panchá, ven acá, panchá! Aplausos fuertes, ánimo, 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 ánimo Regalo especial de la Presidencia de la República Gracias al Gabinete Social de la mano de Tony Peñaguaba Gracias al Presidente de la República, Luis, a Rodolfo, a Viñaver Gracias de corazón, Eddie Herrera Eddie De no entregarle ese dinerito a ustedes Imagínatelo por un minuto Que hubiera pasado Once meses Porque tú y yo vivimos de juntar gente Y el juntar gente no se puede Por el COVID-19 ¿Cuáles son tus palabras, el país? Estados Unidos, cuando estás mirando Europa Cachicha.com y mucho más Sobre esta situación que Ramón Orlando se pronunció Y que los músicos fueron de una u otra forma beneficiados Porque realmente compraron arroyo habichuela Como dice el maestro Ramón Orlando Y pudieron sustentarse En una oleola tan negativa En un momento tan difícil como el COVID-19, Galán Sí, claro que todo Abrazos para todos Todo mi cariño Apoyo rotundamente a mi querido colega Ramón Orlando Esto, esta televisión Este programa especial que estamos haciendo el día de hoy Se debe Gracias a la Presidencia de la República Dominicana ¡No se falta la Presidencia, el Andorfi! Al Gabinete de Política Social Nuestro querido Tony Peñaguay Por supuesto Todo el encanaje de el Andorfi Nuestro querido Andorfi Un equipo grande que le acompaña Yo le pregunto al señor Rosalvo Florian De que no solamente los músicos Quiero desglosar, si me lo permites rapidito No solamente fueron los músicos Que fueron beneficiados Todo un conglomerado de una empresa En mi caso, hablo de mi caso particular Treinta y dos personas Son lo que pertenece a mi empresa Entre mi UCSA Más de veinte años Con mi TCS al pie de la letra Los muchachos con el programa FASE 1 Desde que comenzó la pandemia A usted se le pagaron las cinco actividades Las cinco actividades Y a usted señor Las cinco Y a todos aquí Entonces, como decía Ramón Esta actividad que estamos realizando el día de hoy ¿Saben por qué es? Porque es la cuarta pachá De esas cinco Que este conglomerado de la política Ya lo mencioné Nos avanzó Nos avanzó Pero también a mí No solamente a los músicos El equipo de sonido La secretaria La persona que limpia la oficina La que trabaja allá El romano y la gerente de allá Mi esposa Marta Y yo Que cuando se nos entregó ese dinero Teníamos ocho meses O nueve meses A raíz de un almuerzo que se hizo en el palacio Que yo se repaso En ese almuerzo se habló básicamente Para el artista Y muchos de nosotros dijimos No Que ese dinero Sean cien mil Sean los cientos mil Trescientos mil Quinientos Lo que fuese Se le diera Equivalente a un baile dominicano Fueron cinco actividades Y se le dio a cada uno de estos muchachos Equivalente A cinco actividades Pero yo también en diciembre Le di un bono especial de Navidad Que muchas veces Y hemos tocado en lo que vale año Como siete, ocho actividades Gracias a Dios Privadas Con todos los protocolos Que muchas veces Ese dinero No resolvió el problema No Ni lo va a resolver jamás Pero fue una ayudita Dentro del marco de la crisis Estamos hablando Que el negocio mío Es de juntar gente El negocio es tuyo De juntar gente Y eso no se usa hace un año Yo vengo de hacer eventos Y un aire pala De llevar a Cristian Castro Gilberto Santa Rosa Merengu y Maya Y Peña Nuestro hermano Alberto Cruz Pirincho A Vidal Sedeño Félix Cabrera Maíz Osvalgar Eso no se usa Ahora estamos con la iniciativa Y el mismo premio Soberano Va como a activar el espectáculo Porque hay mucha gente Con tambor en Peña Y trompeta Aquí hay muchos músicos Que las mujeres no están con ellos Una vaina mazarosa Cuando un hombre cae mala Cuando un hombre cae mala No hay una cosa que hacer Es más que esto Las mujeres son las primeras Que se les vengan a uno Te lo digo del alma Mira como se ríen Mira como se ríen Maestro, es verdad Hay que muchos músicos solteros Ahora mismo Porque el seco Porque las mujeres se le fueron El único que no ha parado Trabajar así Es José Franqui Que graba a diario Y ese que está ahí El bajista Y ese también Pero no Ha sido devastadora La situación De tocar Finalmente De tocar 105 110 actividades Al año Promedio No llegar Ni a un 10% Pero también A mi me ha afectado Rotundamente El gasto mío Continúa y sigue En el empresario Y todo lo demás Ha sido terrible Gracias a Dios Que uno Como siempre digo A los muchachos Siempre le decía Y siempre le diré Guarden un pancito para mayo Si no Si no alcanza Para el pan Eh ¿Cuál es un pancito para mayo? Y Pero nada Y quiero finalmente Ven aquí para Chávez Disculparme con todos ustedes Ven por favor Ven aquí Quiero darte un abrazo Quiero pedir disculpas A todos los televidentes Porque ahorita ocurrió Un fallo con la música Con la música Que de hecho sea de paso Hoy día Primera vez que lo hago Suerte que yo tengo siempre Un plan B Y un plan C Hoy vine con las pistas En vivo De mi repertorio De mi sexto más grande Porque tres de los músicos De siempre mío Que no viene al caso a mencionar No están aquí No llegaron al canal Uno no aparecía Desde hace una semana Y otro no vino Y No quiero tocar Sin el saxofón Sin otro trompeta Sin otro más que aquí Yo no me di cuenta Bueno Se paró la música Y quiero pedir disculpas En todas partes del mundo Tocamos Con pista doblado Usted lo sabe Telemundo Todos los programas En México Y hoy pasó un problemita Con el sonido Que se paró la música Pero no pasa nada Yo creo que ven aquí Daniel Santacruz Ay ese ese es bueno Ese es mi hermano Vean acá Daniel Ganador ¡El aplauso a Daniel! Talentoso Brillante Que orgullo Tener la oportunidad De compartir contigo Daniel Y estamos muy orgullosos de ti Tu hermano Manny En oración lo queremos Gracias a Dios Lo de la esposa La desentubaron Daniel Que placer poder compartir contigo Gracias a él Y por traerme a Daniel Por favor El placer siempre mío Pachato Sabes lo que te quiero Feliz de estar aquí Un beso muy grande A toda la gente que está viendo Gracias por esas palabras Estamos muy felices De verdad ya Ese es Wow Este muchacho es muy valioso Y una estrella Una estrella como ser Un muchacho trabajó con Rick Arena Después lo vi en el aeropuerto Y yo decía Yo voy a ti Porque el talento está ahí Han transcurrido 20 años Compositor Shakira Le ha cantado Tema a él A su hermano Compositor Ganador de premios Grammy Que buena esta combinación Con Eddie Herrera Porque el público tuyo Disfruta de Eddie Pero hay un público de Eddie Que está conociendo más De Daniel Santa Cruz Ahí es que nos lleva a los urbanos Entonces esto es una demostración Que está haciendo Eddie contigo De unificación Porque unido al final Somos más Así mismo es Estamos contentos Hicimos esta canción Que se llama Mi forma de amar Y hemos estado promoviendo Desde hace ya Un par de meses Nos dimos un abrazo Después de haber ganado El Latin Grammy Lo ganamos Empate Un aplauso fuerte Para Eddie Herrera Y Daniel Santa Cruz Ganadores de premios Grammy Gracias A la presidencia De la república De gabineta social Señor presidente Gracias Gracias Tony Pellagua Balandorfi Gracias Bueno pues Yo quiero Presentar a todos ustedes Espérate Eddie Que Nelfa Nuñez Está en Bolesai Y bella Que tú estás ahí No Es que usted no me ha dejado hablar Como siempre Habla mi amor No Que yo no te debo hablar No, no, no Déjame defenderlo Yo fui que lo llamé para acá Usted no me ha dejado hablar Como siempre Yo fui que lo llamé para acá Yo fui que lo llamé para acá Que yo no te debo hablar Yo fui que lo llamé Yo fui que lo llamé La razón mala Ingrata Porque este programa Me pega a Tigana Con Nelfa Nuñez Está bueno que me pase Acuérdese que yo tenía Dos sábados sin venir Y en el sábado que tú tuviste Acuérdate que traje yo acá hasta día Cuida tu trabajo Que la calle está dura Yo le dije que la traiga Yo le dije que la traiga Mira Quería preguntarte ¿Cómo ha sido la reactivación En cuanto a las actividades Se refieren Luego de que Se han establecido protocolos Gracias a Dios Y relativamente Hemos vuelto A una cierta normalidad Pero obviamente Con restricciones Normalidad No Ni cerca Ni cerca Porque ya te hice Un promedio De las actividades Y todo lo demás Pero sí Las actividades Que hemos realizado Desde octubre para acá Han sido con Todo el movimiento De protocolos Del Ministerio de Salud De la Presidencia De todo De todo Y también del Gabinete De Política Social Entonces Por ejemplo Una boda A la boda de la tarde Yo tengo una boda El día 8 de mayo En La Vega A las 2 y media De la tarde Entonces Se hacen lugares Generalmente en hoteles En lugares así Donde se pone Una ambientación Oscuro De noche Luz Y la gente Y la gente cree Que está 10 de la noche Pero muy pronto Ya vamos a estar listos Amén Bueno pues es momento De seguir disfrutando De la buena música De los dos ganadores Orgullo nuestro Dominicano Dos ganadores Al mejor álbum Un merengue Bachata Del Latin Grammy Con nosotros Daniel Santa Cruz Y Eddie Herrera Me puse a pensar Todo lo bueno Y lo malo Que vivimos juntos Me puse a escribir Haciendo esta canción Para ti Desde lo más profundo Hey Dime que tengo que hacer Para tenerte otra vez Vamos a bajar Me alegro Parebo Ya de nuevo ¿A quién vas a engañar? Poniendo en mi lugar Alguien que no conoce En forma de mal Dime que tengo que hacer Para tenerte otra vez En la volver a dar Tú lo compras el dinero Y eso no va a cambiar Si quieres comprobar Quédate con la prueba En forma de mal No te diga que no quedo Tú sabes que solo yo Tengo loco como nadie Y sabes que sigues enamorada De mí Tranquila No te vas a soñar Sabes que yo me vuelvo loco por ti Quédate para siempre Vamos a celebrar Vamos a celebrar Apagamos la luna No tienes el celular Ya de mí Ya de mí Ya de mí es más Volvamos a empezar Te inventaré una noche Que no acabará Dime que tengo que hacer Para tenerte otra vez Vamos a bajarle al ego Paremos ya te juego ¿A quién vas a engañar? Poniendo en mi lugar Alguien que no conoce En forma de mal Dime que tengo que hacer Para verte otra vez El amor verdadero No lo compran dinero Y eso no va a cambiar Si quieres comprobar Quédate fuera Prueba mi forma de amar Eddie Dime Daniel Enrique Suera Sabroso Mi forma de amar Qué gran taquina Qué gran taquina Quédate 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 Siempre Vamos a celebrar Apaguemos la luna También el celular Ya no te engañes más Volvamos a empezar Te inventaré una noche Que no acabará Dime que tengo que hacer Para tenerte otra vez Vamos a bajarle al ego Vale voy a irte nuevo ¿A quién vas a engañar? Poniendo en mi lugar Alguien que no conoce Mi forma de amar Mi forma de amar Y me tengo que hacer Para tenerte otra vez El amor verdadero Solo compra el dinero Y eso no va a cambiar Si quieres comprobar Quédate con la prueba Mi forma de amar Ataca Galán Ataca Galán Ataca Gabriel Santa Cruz Mi forma de amar Mi forma de amar Que diga Que diga Déjala que perd Déjalo Que aquí yo espero Claro que vuelve Seguimos Gracias Daniel Santa Cruz Te queremos Te queremos ¿Por qué te has ido sin hablar? Recordemos Carolina No es justo Vengas y marchar Carolina, Carolina Yo mi pensamiento Tú me dejas solamente Y miras las yatas Carolina, Carolina Estaba equivocado Olvida lo pasado Para volver a empezar Carolina Ando a tenerte junto a mí Daniel, gracias Te quiero Envíame un grandioso abrazo A mi querido Maricruz Yeri Y Monse Que también ya es Y así te vas Carolina, Carolina Con mis pensamientos Tú me dejas solamente Y miras las yatas Carolina, Carolina Carolina Estaba equivocado Olvida lo pasado Para volver a empezar ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Soy a Marta Ea y su marido José Francisco Martín ¡Dame, dame, dame, dame! Muchas gracias a cada gabinete De Política Social Toby Pairaguaba ¡Landorfi! ¡Nuestro presidente! ¡Nuestro presidente! ¡Nuestro presidente! Y así te vas Carolina, Carolina Con mis pensamientos Tú me dejas solamente Y miras las yatas Carolina, Carolina Estaba equivocado Olvida lo pasado Para volver a empezar Carolina 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 Te quiero ver Carolina Carolina Te quiero ver Carolina 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 ¡Dale, pa allá! Te quiero ver Carolina Carolina ¡Dale, pa allá! Toma Baita ¡Baita! ¡Ataca, galón! Dame, 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 dame Alemania, toma, it's win Dale, yeah ¡Marcín! Como cuando con el chicapeño Dame, 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 dame Oye, Pachá, báilalo, qué rico Pachá, con esta canción nos despedimos de todos ustedes No, no nos despedimos, no nos despedimos pa' ya Dale, te prometo yo Seguro Dale Ajena Ajena Cuando los hermanos te prometiste darme tu amor para toda la vida Pero mi tarde me he dado cuenta que me engañabas, que te hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamoraras, y me acostumbraras solamente a tu carillo Ahora estoy pagando mi jornada, me engañaste, a mi lo que me diga Ay, no ves cuando me llenes tu traición, yo que soñaba por hacerte un solo día Con tu error me das sin paz el corazón, si me engañaste, a mi lo mismo me haría Ay, que la sensibilidad aún corre por mis penas, llama de pasión caballarte, pero tenés ajena Ay, que la sensibilidad aún corre por mis penas, llama de pasión caballarte, pero tenés ajena Dame, dame, dame Ataca galón Meredo Valle Por fin Qué gusto verte siempre Ahora para allá El video va en el paluña, el video va Dejaste que de ti me enamorara, y me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena, tú no debiste estar conmigo, siendo ajena Ay, no ves cuando me llenes tu traición, yo que soñaba por hacerte un solo día Con tu error me lastimaste el corazón, si me engañaste, a mi lo mismo me haría Como dicen mujeres, queda Aún corre por mis penas, llama de pasión caballarte, pero tenés ajena Pero tú eres ajena Ay, que la sensibilidad aún corre por mis penas, llama de pasión caballarte, pero tenés ajena Oye, Rochín Oye, Rochín Yo en mi corazón, yo en mi corazón, ya estoy un amor, ajena Rafi Martínez Eres ajena Ajena Sigo siendo ajena Ataca a mi Juan Ulle Eres ajena Ajena Sigo siendo ajena Ajena ¡Gracias!